El vicesecretario general de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, ha defendido este domingo las reformas del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Según él, las medidas populares son las correctas y pronto empezarán a notarse resultados positivos. Si bien ha asegurado que la actuación del Gobierno puede salir cara en términos electorales, Floriano ha asegurado que desde el PP actúan pensando en la gente y no en los votos. Todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno ha sido tratar de eliminar esos obstáculos que impedían el crecimiento y la creación de empleo. Y afortunadamente los buenos datos empiezan a aparecer. Unas reformas que desde la oposición el secretario de Organización del PSOE ha calificado de contrarreformas. Yo os digo que no son reformas, porque en el diccionario de la Real Academia Española reforma significa cambiar algo para mejorar, para mejorar. Y por lo tanto, cuando hablan de reforma laboral, no es una reforma, es una contrarreforma laboral que va contra los derechos de los trabajadores, que persigue a los sindicatos de este país y que está consiguiendo que haya más parados con menos derechos. El socialista ha asegurado que la actual situación exige acuerdos y ha reclamado al Gobierno un acercamiento para buscar soluciones. Frente a esta situación y a pesar de la soberbia que hayan podido tener o que puedan mantener, yo sigo exigiendo y seguimos exigiendo que haya acuerdos en este país, que haya cambios para crear empleo, para garantizar derechos y que haya acuerdos. Yo no sé cómo va a explicar Rajoy a la sociedad española, no lo puede explicar, que no quiere escuchar o intentar llegar a acuerdos para conseguir una moratoria en despidos en este país, como ha planteado el PSOE, por ejemplo. Mientras tanto, Floriano ha destacado la unidad de mensaje de los dirigentes del PP, ya que a su juicio es el único partido que puede defender un proyecto sólido y válido para nuestro país.